Fueron intervenidos mientras viajaban en este vehículo que utilizaban para cometer sus fechorías. Estos cuatro sujetos que no pasan los 25 años de edad han sido sindicados como miembros de una banda delictiva. Sus nombres son Ángel Camas Llanos, Johnny Pau Carvalencia, Jaime Moyan Pinchales y Brian Flores Martínez. Tenían en su poder un arma, estupefacientes y las pertenencias de sus víctimas. Personal de Serenazgo, en conjunto con personal de la Divincri San Miguel, realizó la intervención. Trataron de hacer la fuga, entonces la beta 2 de Serenazgo la he interceptado y con apoyo de la Divincri se han capturado a los cuatro sujetos. ¿Ellos tenían armas? Al parecer sí. La policía no descarta que el vehículo que usaban también haya sido robado. Los sujetos fueron trasladados a la sede de la Divincri para realizar las investigaciones del caso. Mientras se realizaba la diligencia, a unos metros del lugar, este sujeto había cometido un robo. Cuadras atrás había sustraído las pertenencias de una mujer y tras ello, se enfrentó a la policía para evitar ser detenido. Fue identificado como Luis Miguel Álvarez Lagos y fue trasladado a la Comisaría de San Miguel para iniciar las investigaciones. Las personas afectadas por estos sujetos exigen mano dura para ellos, pues refieren no sentirse seguras ni cerca a una dependencia policial.